Mi alma te ama, tú eres luz de mi primavera, de mi primavera Ay, no ves, tú no ves, ay mami, mami, tú es mi cielo, mi luna, mi única fortuna Ay, bonito, mi alma te ama, papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma, bonito, papito Mi alma te ama, papito, 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 papito Dame, dame, dame Chocolata Mammy, ay, mami, mami, mami Mami, ay, mami, mami Escúchame, mami, mami, mi corazón Los palabras de mi corazón Corazón, corazón lo ves, tú lo ves No, mami, mami, tú eres Ay, mami, ay, mami, tú eres mi alma Ay, bonito, papito Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 chcolata Choco, 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 ch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!